Con la expectativa de vender más de 450 mil prendas y generar una derrama económica de 150 millones de pesos, autoridades del municipio de Zapotlanejo anunciaron la segunda edición de Punto Expo Moda, otoño-invierno. El presidente municipal, Héctor Álvarez, dijo que con o sin ayuda de la Cámara Mexicana de la Industria del Vestir, Punto Expo Moda marcará precedentes. Con este evento estaremos sentando un precedente a nivel nacional al realizar un evento único en todo el país. No hay exposición en todo México que solamente impulse la producción y comercialización de ropa mexicana. En total serán 130 los expositores participantes de diferentes municipios. Aclaro, todos son fabricantes mexicanos de ropa mexicana, con una gran calidad en sus prendas. Como gobierno, para sus servidores es gratificante poder contribuir al desarrollo de la industria textil de nuestro municipio, que representa el motor principal que genera el 50% de la economía de Zapotlanejo. El evento se realizará del 15 al 18 de julio en el Centro Regional de Usos Múltiples ubicado en Zapotlanejo. Durante la edición anterior de Punto Expo Tu Moda Zapotlanejo se generaron ventas superiores a los 50 millones de pesos y se vendieron más de 200 mil prendas en tres días. Carlos Luevanos, C7 Noticias.